8 Remedios para el desmayo, lipotimia o síncope El desmayo, también llamado síncope reflejo o lipotimia, se define como la pérdida súbita y poco duradera del conocimiento y de la fuerza muscular, generalmente con caída del afectado de forma inesperada. Existen muchas causas del desmayo, como insuficiencia circulatoria del cerebro producida por estímulos psíquicos o nerviosos como dolor, temor, emociones o por enfermedades que disminuyen el riego sanguíneo cerebral. Algunos remedios populares para combatirlo son los siguientes. 1. Levantar las piernas por encima de la altura del corazón para recuperarse del desmayo de forma más deprisa. 2. Beber pequeños sorbos de agua fría una vez se ha recuperado del desmayo y preferiblemente cuando pueda sostener el vaso por sí mismo. 3. Colocar a la persona desmayada un paño mojado con agua fría en la frente. 4. Salpicar la cara con un poco de agua fría si la persona se desmaya, se cae y se queda inconsciente. 5. Insertar el dedo índice en el oído y estirar con suavidad hacia arriba, hacia adelante y hacia abajo. Así regulará la presión intracranial, lo que aliviará enormemente, si no por completo, la sensación de desvanecimiento y posible desmayo. 6. Oler sales naturales para combatir la sensación de perder el conocimiento. 7. Cortar o picar una cebolla e inhalar el olor hasta que se salten las lágrimas. Las cebollas contienen mucho amoníaco. Cuando lo inhalamos, se produce una vasodilatación que lleva más sangre al cerebro, con lo que la sensación de desvanecimiento se corrige automáticamente. 8. Colocar un paño empapado de vinagre de sidra de manzana cerca de las fosas nasales de la víctima de un sincope o desmayo para que se despierte. Amigos, esperamos que te haya gustado. Recuerda puntuar, comentar y compartir.